Lectura de la Biblia en un año. Nueva versión internacional para hoy, 13 de mayo. Neemías, capítulo 10. La siguiente es la lista de los que firmaron. Neemías, hijo de Jacalías, que era el gobernador, Sedequías, Seraías, Azarías, Jeremías, Pasur, Amarías, Malquías, Hatús, Sebanías, Maluc, Harín, Meremot, Abdias, Daniel, Ginetón, Baruc, Mesulán, Abías, Mijamín, Maasías, Bilgay y Semaías. Estos eran los sacerdotes. Los levitas. Jesús, hijo de Asanías, Binúi, de los descendientes de Enadad, Cadmiel, y sus hermanos Sebanías, Odías, Kelitá, Pelahías, Hanán, Micaías, Rehob, Hazabías, Sacur, Serebías, Sebanías, Odías, Baní y Beninu. Los jefes del pueblo. Paros, Pajat, Moab, Elam, Satú, Baní, Buní, Asgad, Bebai, Adonías, Bikbay, Adín, Ater, Ezequías, Azur, Odías, Hasún, Besay, Harif, Anatot, Nebai, Macpías, Mesulán, Esir, Mesesabel, Sadok, Hadúa, Pelatías, Hanán, Ananías, Oseas, Hananías, Hasub, Alojes, Piljá, Sobek, Rejún, Hasabná, Maseías, Aías, Hanán, Anán, Maluc, Harín y Baná. El resto del pueblo, sacerdotes, levitas, porteros, cantores, servidores del templo, todos los que se habían separado de los pueblos de aquella tierra para cumplir con la ley de Dios, más mujeres, hijos e hijas y todos los que tenían uso de razón. Se unió a sus parientes que ocupaban cargos importantes y se comprometió bajo juramento a vivir de acuerdo con la ley que Dios les había dado por medio de su siervo Moisés y a obedecer todos los mandamientos, normas y estatutos de nuestro Señor. Además, todos nos comprometimos a no casar a nuestras hijas con los habitantes del país, ni aceptar a sus hijas como esposas para nuestros hijos. También prometimos que si la gente del país venía en sábado o en cualquier otro día de fiesta a vender sus mercancías o alguna otra clase de víveres, nosotros no les compraríamos nada. Prometimos asimismo que en el séptimo año no cultivaríamos la tierra y que perdonaríamos toda deuda. Además, nos impusimos la obligación de contribuir cada año con cuatro gramos de plata para los gastos del templo de nuestro Dios. El pan de la presencia, las ofrendas y el holocausto diarios, los sacrificios de los sábados, de la luna nueva y de las fiestas solemnes, las ofrendas sagradas, los sacrificios de expiación por el pecado de Israel y todo el servicio del templo de nuestro Dios. En cuanto a la ofrenda de la leña, echamos suertes entre nosotros los sacerdotes, los levitas y el pueblo en general, según nuestras familias, para determinar a quiénes les tocaría llevar, en los tiempos fijados, cada año, la leña para el templo del Señor nuestro Dios, para que ardiera en su altar, como está escrito en la ley. Además, nos comprometimos a llevar cada año al templo del Señor, las primicias del campo y de todo árbol frutal, como también a presentar nuestros primogénitos y las primeras crías de nuestro ganado, tanto vacuno como ovino, ante los sacerdotes que sirven en el templo de nuestro Dios, como está escrito en la ley. Convinimos en llevar a los almacenes del templo de nuestro Dios, las primicias de nuestra molienda, de nuestras ofrendas, del fruto de nuestros árboles, de nuestro vino nuevo y de nuestro aceite, para los sacerdotes que ministran en el templo de nuestro Dios. Convinimos también en dar la décima parte de nuestras cosechas a los levitas, pues son ellos quienes recolectan todo esto en los pueblos donde trabajamos. Un sacerdote de la familia de Aarón, acompañará a los levitas cuando éstos vayan a recolectar los diezmos. Los levitas, por su parte, depositarán el diezmo de los diezmos en la tesorería del templo de nuestro Dios. Los israelitas y los levitas llevarán las ofrendas de trigo, de vino y de aceite a los almacenes donde se guardan los utensilios sagrados y donde permanecen los sacerdotes, los porteros y los cantores, cuando éstos están de servicio. De este modo, nos comprometimos a no descuidar el templo de nuestro Dios. Nehemias, capítulo 11 Los jefes del pueblo se establecieron en Jerusalén. Entre el resto del pueblo se hizo un sorteo, para que cada uno de cada diez se quedara a vivir en Jerusalén, la ciudad santa, y los otros nueve se establecieran en las otras poblaciones. El pueblo bendijo a todos los que se ofrecieron voluntariamente a vivir en Jerusalén. Estos son los jefes de la provincia que se establecieron en Jerusalén y en las otras poblaciones de Judá. Los israelitas, los sacerdotes, los levitas, los servidores del templo y los descendientes de los servidores de Salomón se establecieron, cada uno en su propia población y en su respectiva propiedad. Estos fueron los judíos y benjaminitas que se establecieron en Jerusalén. De los descendientes de Judá Que se establecieron en Jerusalén fue de 468 guerreros valientes. De los descendientes de Benjamín Salú, hijo de Mesulán, hijo de Joed, hijo de Pedahías, hijo de Colahías, hijo de Maseías, hijo de Itiel, hijo de Isaías y sus hermanos Gabay y Salay. En total eran 928. Su jefe era Joel, hijo de Sikri, y el segundo jefe de la ciudad era Judá, hijo de Senuá. De los sacerdotes Hedaías, hijo de Joyarif Jaquín Seraías, hijo de Jilquías Hijo de Mesulán Hijo de Sadoc Hijo de Merayot Hijo de Ahitob Que era el jefe del templo de Dios Y sus parientes Que eran 822 Y trabajaban en el templo Asimismo A Daías Hijo de Jeroán Hijo de Pelatías Hijo de Amsí Hijo de Zacarías Hijo de Pasur Hijo de Malquías Y sus parientes Los cuales eran jefes de familia Y sumaban 242 También a Masay Hijo de Azarel Hijo de Aksay Hijo de Mesilemot Hijo de Imer Y sus parientes Los cuales Eran 128 valientes Su jefe era Sabdiel Hijo de Gedolín De los levitas Semayías Hijo de Hasub Hijo de Aserricán Hijo de Hasabías Hijo de Buní Sabetai Hijo Sabad Que eran jefes de los levitas Y estaban encargados De la obra exterior Del templo de Dios Matanías Hijo de Micahías Hijo de Esabdí Hijo de Asaf Que dirigía el coro De los que entonaban Las acciones de gracias En el momento de la oración Bagbuquías Segundo entre sus hermanos Y Abda Hijo de Samúa Hijo de Galal Hijo de Gedutún Los levitas Que se establecieron En la ciudad santa Fueron 284 De los porteros Acub Talmón Y sus parientes Que vigilaban las puertas En total Eran 172 De los demás israelitas De los sacerdotes Y de los levitas Vivían en todas Las poblaciones de Judá Cada uno En su propiedad Los servidores del templo Que estaban bajo La dirección de Sijá Y Gispa Se establecieron En Ofel El jefe De los levitas Que estaban en Jerusalén Era Uzi Hijo de Baní Hijo de Hasabías Hijo de Matanías Hijo de Micahías Uno de los descendientes De Asaf Estos tenían a su cargo El canto En el servicio Del templo de Dios Una orden real Y un reglamento Establecían los deberes diarios De los cantores Para atender a todos Los asuntos del pueblo El rey había nombrado Como su representante A Petahías Hijo de Meses Abel Que era uno De los descendientes De Sera Hijo de Judá Algunos judíos Se establecieron En las siguientes ciudades Con sus poblaciones Kiriat Arbá Aías Aías Betel Y sus poblaciones Anatot Nov Anaías Hazor Ramá Gitayín Hadid Cebollín Nebalat Lod Y Ono Y en el valle De los artesanos Algunos Algunos levitas De Judá Se unieron A los benjaminitas Nehemias Capítulo 12 Estos son los sacerdotes Y los levitas Que regresaron Con Sorobabel Hijo de Salatiel Y con Jesúa Seraías Jeremías Esdras Amarías Maluc Hatus Secanías Rejun Meremot Idó Ginetón Abías Mijamín Madías Bilgá Semaías Joyarib Hedaías Salú Amoc Gilquías Y Hedaías Estos eran los jefes De los sacerdotes Y de sus parientes En los días de Jesúa Los levitas eran Jesúa Binuy Cadmiel Cerebías Judá Y Matanías Quien dirigía Las acciones de gracias Junto con sus hermanos Bagbuquías Y Uní Sus hermanos Se colocaban frente a ellos En los servicios Los descendientes de Jesúa Eran Joaquín Eliasif Joyadá Joanán Y Hadúa Los jefes de las familias sacerdotales En la época de Joaquín Eran De Seraías De Seraías Merahías De Jeremías Hananías De Esdras Mesulán De Amarías Joanán De Melicú Jonatán De Sebanías José De Jarín Adelna De Merayot De Merayot Helcay De Idó Zacarías De Ginetón Mesulán De Abías Sikri De Minjamín De Moabdías Piltay De Vilgá Samúa De Semaías Jonatán De Joyarib Matenay De Hedaías Uzi De Salay Kalay De Amok Eber De Jilquías Hasabías De Hedaías Natanael Los jefes de familia de los levitas Y de los sacerdotes en tiempos de Eliasib Joyadá Joanán Y Hadúa Fueron inscritos durante el reinado de Darío el Persa Los jefes de familia de los levitas Hasta los días de Joanán Hijo de Eliasib Fueron inscritos en el libro de las crónicas Los jefes de los levitas eran Hasabías Serebías Y Jesúa Hijo de Cadmiel Cuando les llegaba el turno de servicio Sus parientes se colocaban frente a ellos Para la alabanza y la acción de gracias Según lo establecido por David Hombre de Dios Matanías Bagbuquías Abdías Mesulán Talmón Y Acub Eran los porteros que montaban la guardia En los almacenes cercanos a las puertas Todos estos vivieron en tiempos de Joaquín Hijo de Jesúa Y nieto de Josadac Y en tiempos del gobernador Nehemias Y del sacerdote y maestro Esdras Cuando llegó el momento de dedicar la muralla Buscaron a los levitas en todos los lugares donde vivían Y los llevaron a Jerusalén Para celebrar la dedicación con cánticos de acción de gracias Al son de símbolos, arpas y liras Entonces se reunieron los cantores de los alrededores de Jerusalén Y de las aldeas de Netofa Y Bet Gilgal Así como de los campos de Geba Y de Asmabet Ya que los cantores se habían construido aldeas Alrededor de Jerusalén Después de purificarse a sí mismos Los sacerdotes y los levitas Purificaron también a la gente Las puertas Y la muralla Luego hice que los jefes de Judá Subieran a la muralla Y organicé dos grandes coros Uno de ellos marchaba Sobre la muralla hacia la derecha Rumbo a la puerta del basurero Seguido de Osahías La mitad de los jefes de Judá Asarías Esdras Mesulán Judá Benjamín Semaías Y Jeremías A estos los acompañaban los siguientes sacerdotes Que llevaban trompetas Zacarías Hijo de Jonatán Hijo de Semaías Hijo de Matanías Hijo de Micaías Hijo de Zacur Hijo de Asaf Y sus parientes Semaías Azarel Milalai Gilalai Mai Natanael Judá Y Hananí Que llevaban los instrumentos musicales de David Hombre de Dios Al frente de ellos iba Esdras Y al llegar a la puerta de la fuente Subieron derecho por las gradas De la ciudad de David Por la cuesta de la muralla Pasando junto al palacio de David Hasta la puerta del agua Al este de la ciudad El segundo coro marchaba en dirección opuesta A lo largo de la torre de los hornos Hasta el muro ancho Yo iba detrás Sobre la muralla Junto con la otra mitad de la gente Pasamos por encima de la puerta de Efraín La de Hasaná Y la de los pescados Por la torre de Hananel Y la de los cien Y por la puerta de las ovejas Hasta llegar a la puerta de la guardia Allí nos detuvimos Los dos coros ocuparon sus sitios en el templo de Dios Lo mismo hicimos yo, la mitad de los oficiales del pueblo Y los sacerdotes Eliaquín, Maseías, Minjamín, Micaías, Elioenay, Zacarías, Hananías, Maseías, Semaías, Eleazar, Uzi, Joanán, Malquías, Elam y Eser Enseguida los cantores empezaron a cantar a toda voz Dirigidos por Iserraías Ese día se ofrecieron muchos sacrificios y hubo fiesta Porque Dios los llenó de alegría Hasta las mujeres y los niños participaron Era tal el regocijo de Jerusalén Que se oía desde lejos Aquel día se nombró a los encargados de los depósitos Donde se almacenaban los tesoros Las ofrendas Las primicias y los diezmos Para que depositaran en ellos Las contribuciones que provenían De los campos de cada población Y que según la ley Les correspondían a los sacerdotes Y a los levitas La gente de Judá estaba contenta Con el servicio que presentaban los sacerdotes y levitas Quienes según lo establecido por David Y su hijo Salomón Se ocupaban del servicio de su Dios Y del servicio de purificación Junto con los cantores y los porteros Por mucho tiempo Desde los días de David y de Asaf Había directores de coro Y cánticos de alabanza Y de acción de gracias a Dios En la época de Zorobabel y de Nehemias Todos los días los israelitas Entregaban las porciones correspondientes A los cantores y a los porteros Asimismo daban las ofrendas sagradas Para los demás levitas Y los levitas a su vez Les entregaban a los hijos de Aarón Lo que a estos les correspondía Nehemias capítulo 13 Aquel día se leyó ante el pueblo El libro de Moisés Y allí se encontró escrito Que los amonitas y moabitas No debían jamás Formar parte del pueblo de Dios Porque no solo No les habían dado de comer Ni de beber a los israelitas Sino que habían contratado a Balán Para que los maldijera Aunque en realidad nuestro Dios Cambió la maldición por bendición Al escuchar lo que la ley decía Apartaron de Israel a todos Los que se habían mezclado Con extranjeros Ante esto El sacerdote Eliasip Encargado de los almaceles Del templo de nuestro Dios Había emparentado con Tobías Y le había condicionado Una habitación grande Allí se almacenaban Las ofrendas El incienso Los utensilios Los diezmos de trigo Vino y aceite Correspondientes A los levitas Cantores y porteros Y las contribuciones Para los sacerdotes Para ese entonces Ya no estaba en Jerusalén Porque en el año 32 De Artajerges Rey de Babilonia Había ido a ver al rey Después de algún tiempo Con permiso del rey Regresé a Jerusalén Y me enteré De la infracción Cometida por Eliasip Al proporcionarle a Tobías Una habitación En los atrios Del templo de Dios Esto me disgustó Tanto Que hice sacar De la habitación Todos los cachivaches De Tobías Luego ordené Que purificaran Las habitaciones Y volvieran A colocar allí Los utensilios sagrados Del templo de Dios Las ofrendas Y el incienso También me enteré De que a los levitas No les habían entregado Sus porciones Y de que los levitas Y cantores Encargados del servicio Habían regresado A sus campos Así que reprendí A los jefes Y les dije ¿Por qué está Tan descuidado El templo de Dios? Luego los reuní Y los restablecí En sus puestos Todo Judá Trajo a los almacenes La décima parte Del trigo Del vino Y del aceite Puse a cargo De los almacenes Al sacerdote Selemías Al escriba Sadoc Y al levita Pedahías Como ayudante De ellos Nombré a Hanán Hijo de Sacur Y nieto De Matanías Todos ellos Eran dignos De confianza Y se encargarían De distribuir Las porciones Entre sus compañeros Recuerda esto Dios mío Y favoreceme No olvides Todo el bien Que hice Por el templo De mi Dios Y de su culto Durante aquellos días Vi en Judá Que en sábado Algunos Exprimían uvas Y otros Agarreaban A lomo de mula Manojos de trigo Vino Uvas Higos Y toda clase De cargas Que llevaban A Jerusalén Los reprendí Entonces Por vender Sus víveres En ese día También los tirios Que vivían En Jerusalén Traían a la ciudad Pescado Y otras mercancías Y las vendían A los judíos En sábado Así que censuré La actitud De los nobles De Judá Y les dije Ustedes están pecando Al profanar El día sábado Lo mismo hicieron Sus antepasados Y por eso Nuestro Dios Envió Toda esta desgracia Sobre nosotros Y sobre esta ciudad ¿Acaso quieren Que aumente La ira de Dios Sobre Israel Por profanar El sábado? Entonces ordené Que cerraran Las puertas De Jerusalén Al caer la tarde Antes de que Comenzara el sábado Y que no las abrieran Hasta después De ese día Asimismo Puse Algunos de mis servidores En las puertas Para que no dejaran Entrar Ninguna carga En sábado Una o dos veces Los comerciantes Y los vendedores De toda clase De mercancías Pasaron la noche Fuera de Jerusalén Así que les advertí No se queden Junto a la muralla Si vuelven a hacerlo Los apresaré Desde entonces No volvieron A aparecerse Más en sábado Luego ordené A los levitas Que se purificaran Y que fueran A hacer guardia En las puertas Para que el sábado Fuera respetado Recuerda esto Dios mío Y conforme A tu gran amor Ten compasión De mí En aquellos días Me di cuenta De que algunos Judíos Se habían casado Con mujeres De Asdod De Amón Y de Moab La mitad De sus hijos Hablaban la lengua De Asdod O de otros pueblos Y no sabían Hablar la lengua De los judíos Entonces Los reprendí Y los maldije A algunos De ellos Los golpeé Y hasta Les arranqué Los pelos Y los obligué A jurar Por Dios Les dije No permitan Que sus hijas Se casen Con los hijos De ellos Ni se casen Ustedes Ni sus hijos Con las hijas De ellos ¿Acaso no ¿Acaso no fue ese El pecado De Salomón Rey De Israel? Entre todas Las naciones No hubo Un solo Rey Como él Dios Lo amó Y lo hizo Rey Sobre todo Israel Pero aún A él Lo hicieron Pecar Las mujeres Extranjeras ¿Será que También de ustedes Se dirá Que cometieron El gran pecado De ofender A nuestro Dios Casándose Con mujeres Extranjeras? A uno De los hijos De Joyadá Hijo Del sumo Sacerdote Elíasid Lo eché De mi lado Porque era Yerno De Zambalat El Oronita Recuerda Esto Dios Mío En perjuicio De los que Profanaron El sacerdocio Y el pacto De los sacerdotes Y de los Levitas Yo los Purifiqué De todo Lo extranjero Y asigné A los sacerdotes Y levitas Sus respectivas Tareas También Organicé La ofrenda De la leña En las fechas Establecidas Y la entrega De las primicias